¡Como suena! Tú me sanarás Y yo daré las penas de mi corazón enamorado Y yo lo meto de mi corazón enamorado Pero no te voy a poner ahora Si el tiempo se avisará Esas lejas de la palabra aún funcionarán ¡Como suena! Tú daré las penas de mi corazón enamorado Esas lejas de la narco de este corazón enamorado Sé que toca el orgullo y extrañar Pero un tiempo se avisará Esas lejas de la narco de mi corazón enamorado ¿Puede ser? ¡Una, una, una, una! Porque todo te lo he dado Y entre tantos con el miedo Y yo soy una matrata hoy es corazón de tu amor Vaga todo que agoniza a ver el dolor Y tú te hagas en las noches en mi cruda soledad Y en la noche en la alba se que tú me soñabas Y tú te hagas en las noches en mi cruda soledad Y tú te hagas 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 en mi cruda soledad Que los tiempos avisará Que está dilatada en mi condado